Bueno, en épocas de crisis económicas como la que atraviesa nuestro país y de bolsillos flacos, que un artista llene dos orfeos, habla a las claras de varias cosas. Primero, que está en su mejor momento, claro que sí, y que sus fanáticas realmente iban a ser lo imposible para estar ahí. Estamos hablando de Sebastián Yatra, 24 años, cumple 25 el 15 de octubre. Y además, él es colombiano y tiene los hits del momento, esos hits que suenan las radios, que uno quiere escuchar y que las fanáticas querían cantar. Ahí vemos las primeras imágenes, cómo se presentaba, en este caso, el sábado en el Orfeo Superdomo y repitió el domingo, el sábado con entradas agotadas. Dos Orfeo Superdomo, a ver cómo sonaba. Se bailó todo, en total estamos hablando de 12.000 personas. Se mueve por el escenario como si estuviera en el living de su casa, con esa delgadez que tiene. Va, viene, sube, acompañado con grandes músicos también. Decimos que es el reggaetón porque es la música urbana, ese ritmo que hoy se escucha, más baladas. Porque si algo caracteriza a Sebastián Yatra son sus canciones también de amor. Y esta cercanía con el público que la generó todo el tiempo, ¿eh? Cinco músicos lo acompañan, hacen un gran acompañamiento también para que Sebastián pueda demostrar entonces todo lo que puede dar que está, sin lugar a dudas, en su mejor momento. Y son 19 las canciones que desplegó en diferentes órdenes hoy domingo, ¿eh? Respetó mucho el orden, eso habla también que va improvisando, va probando. Y lo definimos acá en Noticiero 12 como un verdadero showman. Porque hablamos de eso, de la soltura, de esa cosa, de ese desparbajo que también da la edad. Y de la seguridad de un artista que sabe que tiene a ese público ya metido en el bolsillo desde la primera canción. Pero a ver, faltaba algo, claro que sí. Bueno, a ver, es la pareja del momento, la pareja teen, podemos decir, del momento. Tina Stoessel es su compañera y en las redes sociales nos dejan ver todo lo que se genera en esta relación. Y ella saltó así. En el momento de cantar Cristina, que es una canción que grabaron juntos, Martina Stoessel apareció al salto koala, ¿no vas? Y fue la novia a abrazarlo y dijo, claro que sí, que voy a cantar esta canción con vos, porque de hecho la cantan juntos. Se llama Cristina, qué nombre, ¿eh? Cristina, coreada por 12.000 personas en total. Estas son las imágenes que las fans compartían con nosotros, a ver. Es la canción que cantaron en la residencia, en Olivos, ¿se acuerda? En la casa de Macri. Claro que sí, cuando estuvieron de visita allí, en la residencia. Bueno, las fanáticas, la mayoría mujeres, hay que decir, aparte de un promedio de edad de 17, 18 años, 20 años, a ver qué decían cuando salían del Orfeo. Muy bueno. Enamoré. Muy bueno. ¿Cuál fue su canción favorita? Cuando vino Tini, cuando vino Tini. Muy bueno. Cristina. Estuvo increíble, 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 increíble. Muy, muy lindo. ¿Cuál fue la canción que más le gustó? No hay nadie más. A mí no hay nadie más. ¿Vos? ¿Cuál fue tu canción favorita? Cristina. Cristina. ¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar, cuando tú llores.